... Estamos aquí en el Parque Cervantes porque se está desarrollando un taller de empleo de jardinería. El taller comenzó en el mes de julio y finalizará a finales de enero. Entonces en estos momentos ya están plantando y el objetivo principal de este taller es que estén trabajando ocho personas durante seis meses cobrando el salario mínimo interprofesional y así poder adquirir experiencia para luego insertarse laboralmente. Es un taller que lleva de presupuesto 97.000 y pico euros más 5.000 que aporta el Ayuntamiento que son un total de 103.000 euros y ya os voy a dejar para que os expliquen un poquito lo que se va a hacer aquí en el parque. Lo que estamos haciendo es darle una lavada de cara al parque, es un parque de seis hectáreas, muy grande que tiene aquí Valdepeñas, es un parque bastante antiguo y lo que estamos haciendo es aplicar toda la formación que están recibiendo los alumnos para poder desarrollar las plantaciones que ahora veréis y darle un uso más adecuado al parque para que la gente pueda venir y disfrutarlo en ese sentido. Se han hecho varias actuaciones, una zona de plantas aromáticas y otra zona de plantas desérticas que tenemos aquí al lado y otras plantaciones que estamos haciendo hoy que están repoblando o replantando árboles de especies diferentes a las que habitualmente tiene el parque pues para darle un valor con más uso por parte de los vecinos de Valdepeñas. Básicamente esa es la idea del trabajo que están haciendo los alumnos aquí. Tengo que decir también que estoy encantado con ellos, hay que reconocerles el trabajo que están haciendo, hemos conseguido que un grupo de personas se convierta en equipo de trabajo y eso tendré que dar las gracias también a Jesús, al monitor y están consiguiendo pues eso, formarse, están recualificando su capacidad profesional mucho mejor y ahora cuando veáis los trabajos que estamos realizando pues vais a ver que la calidad que están haciendo es bastante adecuada. Bueno, por mi parte yo ayer hablábamos de reforestación en el Cerro San Blas con 200 árboles y hoy hablamos de recuperación de un parque ya emblemático en Valdepeñas como es el casi 100 años de historia o más de 100 años de historia, un parque que no es que estaba ni mucho menos abandonado porque ha sido un parque, ha sido el parque de toda la vida, de donde hemos transitado todos los valespeñeras y valespeñeras a lo largo de nuestra infancia, luego juventud y historia porque es un parque muy emblemático, pero si es verdad que le faltaba color o le faltaba actualizarlo, había pinos, había arbustos pero no, esto lo que están haciendo ahora con el taller de jardinería, se está quedando pues un parque con parte de jardín, se está envejeciendo de una manera muy, muy, muy especial. Yo creo que el parque va a ganar bastante, no se va a terminar, lógicamente, en una, en una, en esta fase, habrá que continuar luego con diferentes talleres porque hay que continuar luego también con el tema de obra, de los parterres que están mal. Un repaso al parque, creo que le hacía falta y se va a quedar muy bien, muy bien, sobre todo estéticamente y embellecer un parque que hasta ahora era totalmente verde y que ahora va a tener sus plantas aromáticas, plantas de estética, plantas de aquello que va a merecer la pena y ha merecido la pena invertir en este taller al cual yo, como consejero de medioambiente, le doy las gracias porque hayan trabajado en el parque y sobre todo porque el parque de Cervantes le va a dar una vida esencial. Sí hay que aprovechar para decir que ahora hay que respetarlo porque me decíamos cuando veníamos, me comentaban que llevamos tres meses haciendo ya aquí recuperación del parque y ya se lleva la gente, se llevan las plantas, las ponen, los chavales hacen el taller, las plantan y otro día vienen y no están. En fin, dentro de lo que se pueda incidir en esta, a través de los medios, decir que por favor vamos a respetar el parque Cervantes, todos los parques y todas las zonas verdes porque es que al final es en nuestro entorno lo que estamos cuidando. Bueno, yo soy el docente de este taller de empleo sobre la jardinería, hemos estado plantando sobre todo en tema de desérticas para que también minimizar un poco el gasto de agua y poniendo especies que contribuyan a mejorar lo que es el parque y luego estamos también realizando plantaciones de árboles en todo el parque y algunas acometidas que verán ahora ustedes con ella. Y nada, muy contento por los alumnos que han estado trabajando muy bien, hemos estado realizando también en el vivero, sacando plantas y luego poniéndolas aquí en el parque. Hay enredaderas aquí con las barricas de... Gracias. Gracias.